La Cúpula de Hierro o Domo de Hierro es un sistema antimisiles que Israel ha convertido en el principal recurso de defensa de su territorio. Desde el sábado 13 de abril, que es noticia, cuando Israel recibió ataques de más de 100 drones desde Irán, este sistema de defensa ha permanecido activo y ha generado mucho interés en los usuarios por saber cómo funciona. Este es uno de los sistemas de defensa más exitosos del mundo, pues cuenta con una efectividad del 90%. La Cúpula de Hierro tiene un alcance aproximado de 70 kilómetros y se compone de un sistema de radar que analiza si un cohete o objeto representa una amenaza para el territorio. Detecta cuando un cohete se dirige a Israel y luego calcula su trayectoria. Esta información la transmite hacia el sistema que controla las armas, pues este determina la trayectoria, velocidad y el objetivo preciso del cohete entrante. Cuando se determina que el proyectil es una amenaza para las áreas urbanas o lugares estratégicos, envía la información para que el lanzador dispare un misil también. Con esto, los interceptores lanzan unidades móviles o estáticas dirigidas al cohete entrante. Los misiles disparados detonan y destruyen en el aire los proyectiles que son una amenaza.Cómo en el siguiente video. ¡Vuoo! 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 ¡T